Gracias a ustedes realmente por la invitación. Bueno, mi nombre es Francisco Palacio, soy médico urgenciólogo. Soy médico urgenciólogo y bueno, realmente, como te decía, muchas gracias por la invitación y lo principal en esta presentación, yo lo veo como una oportunidad de explicar un poco el trabajo que se llevó a cabo en la UCI respiratoria de la posta central, que nace un poco frente a la necesidad de crear una gran UPC, ya como es la posta, y de esta forma no tener miedo a reestructurar todo el hospital. Cuando uno llega a un servicio nuevo, recién graduado, yo llevaba como un año de especialista cuando me tocó esta pandemia, también llega con visiones nuevas del manejo. Y tratar de cautivar a un equipo, de repente, es complejo. Y también un poco de validación. Así que, como una vez me dijo el doctor López, cuando uno llega a un centro y preguntan por qué hacer las cosas, no es simplemente porque el doctor Graff la hacía así o porque fulano la hacía así, es porque uno debe tener una base para hacer las cosas. Y bueno, esta charla nos va dirigida principalmente a médicos intensivistas, va puntualmente a médicos que se han visto en la necesidad, un poco la necesidad país, de hacer frente a toda esta problemática. Y bueno, un poco desde la perspectiva personal, a modo de introducción, quiero transparentar un poco la situación, la que considero que nos encontrábamos al hacer frente a esta pandemia, como unidad, como hospital, y también como decía hace un poco, como país. Y teníamos la necesidad de esto, pero también hacían faltas conocimientos. Y nos enfrentábamos a un enemigo desconocido, no disponíamos de la suficientemente cantidad de personal, de conocimientos, y resulta que estamos más o menos similar, por lo menos en esta segunda ola. Claro, contamos con algún grado de expertise, pero aún estamos lejos de contar con todos los recursos, y sobre todo como se viene ahora. Entonces, bueno, quisimos, por lo menos en la primera ola, era como ser capaz de asimilar todo este boom de información, pararse, y también no saturarse de información, estudiar lo que había que estudiar, levantar las necesidades pertinentes a las autoridades, y lo más complejo, creo que no se ha dado en otros, bueno, creo que en realidad se ha dado en todo el país, pero puntualmente a la posta le tocó muy duro el tema del personal, tener personal suficiente para convertirse esta posta central en una gran OPC. Entonces, la forma que tratamos de solucionar esto, ante la falta personal para poder guiarlos y dar directrices, ya que muchos profesionales de salud venían desde la APS, algunos recién graduados, teníamos personal médico que hace mucho tiempo no ejercía, comenzaron a acercarse a la posta central, entonces lo que nos faltaba era gente capaz de liderar estos equipos, y en realidad siempre existió la figura de los jefes técnicos, y afortunadamente, acá en la Alemana, cuando tuve formación, tuve la oportunidad de ver muy bien cómo funcionaba esta figura, y empaparme un poco de esta mecánica, y viene un poco la duda de qué es el jefe técnico, entonces, es una figura la que va a liderar el equipo, que va a ser capaz de dar alineamientos, definir conductas, tomar decisiones, no solamente, también con un marco teórico y un marco práctico, y lo más importante es enseñar y capacitar, porque absolutamente nadie es imprescindible. Y estos jefes técnicos fueron del ámbito de enfermería, quinesiología, quiero saludar y recalcar la función que cumplió Jacqueline Vega, Karen Espinosa, nuestro referente técnico en enfermería, en caso de los jefes técnicos de quinesiología, con todo su equipo, Carolina Silva, que ha sido tremendo apoyo, y en la parte médica que él les habla. Y cuando uno empieza a trabajar, te encuentras una serie de, no sé si la palabra adecuada es resistencia al cambio, pero un poco una cultura que se ha mantenido de una forma que uno viene a ser un poco rupturista, y al tomar decisiones, de repente la gente te miraba como, ¿qué me está diciendo este gallo? Ahora, no precisamente uno es poseedor de la verdad, pero viene con una visión distinta en términos de un intensivista formado, y una escuela del intensivo que es muy propio, de hecho ha sido muy grato darme cuenta de que gran parte de las exposiciones estamos todos como bien alineaditos, en los manejos, parece que el doctor Afifo y el equipo hizo muy bien su trabajo, porque todos profesamos un poco la misma religión. Bueno, en base a eso mismo, uno se encuentra, para tratar de convencer al equipo, con dos grandes amigas, por una parte la evidencia, que para un grupo de formaciones como la última palabra, y se debe seguir, y para otras también la fisiología, que es nuestra gran amiga, y que siempre va a tener, a mi parecer, y parece que no soy el único, el doctor Catinoni también lo dice, no me estoy comparando con él, por favor, pero el doctor Catinoni plantea que justamente donde hay un raciocinio fisiológico adecuado, puede superar la evidencia, ojalá que estas siempre vayan de la mano. Bueno, en fin, todo esto a modo de introducción, quiero por dinámica, de la presentación, partir con algunos puntos a destacar, y tomar la presentación, como desde que uno se enfrenta a esto, en el servicio de urgencia, hasta que llega la UCI, y finalmente llega la prueba de ventilación espontánea, ese va a ser el recorrido de la presentación, y voy a detenerme en algunos puntos, que quiero resaltar, y también algunos vorales del tiempo, como ir a cosas muy puntuales, y algunas literaturas a recomendar. No vamos a ver tablas comparativas, no vamos a ver gráficos, insisto, esto es un concepto que quiero transmitir, y una idea de aproximación al problema. Entonces, llegamos al servicio de urgencia. ¿Qué pasa con el tema de la famosa NAF? La CNAF. Ya, miren, quiero plantear este estudio multicéntrico, donde se evaluó los beneficios, y el papel de la analizadora de alto flujo, combinado con el decúbito prono, en pacientes despiertos, y lo que plantean en realidad, es que la analizadora de alto flujo, redujo, no redujo, perdón, repito, no redujo la necesidad de intubación, pero, ojo, si no redujo, la necesidad de intubación, sí, se podría decir que se estiró un poco, retrasó la necesidad de intubar pacientes, ahora, curiosamente, creo que el estudio sacó una conclusión que es un poco discordante, porque dicen que esto no aumentó la mortalidad, yo creo que a muchos pacientes le salvamos la vida con CNAF, pero también en otros llegamos un poco tarde, ¿ok? y, perdón, volviendo atrás, creo que tampoco este estudio tiene, y no creo, y la revisión que hice no ha puesto en evidencia, qué pacientes aún son los que se benefician de esto, y quiénes no, y creo que ese sería un punto muy lindo a desarrollar en el futuro, también compartir el concepto de la urgencia, si la urgencia no tiene un protocolo, no tiene un manejo, no tiene un equipo que sea capaz de manejar una ventilación mecánica adecuada, esto va a tener un gran impacto en la mortalidad, y en los tiempos de estadía hospitalaria en la UCI. Bueno, típico que nos piden, y de hecho trabajamos con un equipo hospitalario, evaluación por la UCI al servicio de urgencia, entonces hemos tratado de profesar, de compartir con nuestros residentes, quinesiólogos, enfermeros, que trabajan en la unidad, el concepto de cómo abordar el paciente respiratorio, y sacarse un poco de encima este lenguaje de que todo es pafi, porque de repente uno ve en un escaneo horrible, no tiene pafi ya tanto, ve unas mecánicas horribles y pafi, entonces creo que de cierta forma es una uip herramienta, pero hemos tenido un concepto reduccionista que todo es pafi, entonces obviamente a considerar la oxigenación, la vamos a interpretar por pafi, pero también vamos a considerar la mecánica respiratoria, la frecuencia respiratoria y el tacto de tórax, o sea, mancomunar todos estos elementos de que tal forma nos ayuden para tomar decisiones, entonces volviendo con el tema de la pafi, la pafi como decía la gracia que tiene es que homogeniza un lenguaje, a pie de cama el enfermo, y en pacientes críticos muchas veces la pafi no refleja necesariamente la realidad del paciente, ¿ya? ¿y por qué no lo refleja? Porque hay cambios en perfusión, entonces de repente ver todo como pafi puedo que esté omitiendo conceptos de chan, ya conceptos de perfusión, y el otro problema que tiene es que la relación de pafi-figo 2, por términos de presión de oxígeno, si pensamos en la curva de disociación de la hemoglobina, también hay otros componentes a considerar, o sea, la pafi es un muy buen valor, pero no lo es todo, también el tema de que la pafi sí se puede modificar con el nivel de PIB que tiene, en un momento nosotros lo hemos dejado un poco de lado, estaba el concepto del IOX, el índice de oxigenación donde tomábamos la presión media como valor a considerar, pero creo que se ha dejado un poco de susto y se ha limitado más a trabajo de pediatría. Bien, el otro concepto que estábamos mencionando en esta línea de evaluar mancomunado es la mecánica respiratoria, para lograr una mecánica y satisfacer las necesidades, alguien tiene que pagar un costo, ¿ya? Y cuando tenemos una ventilación espontánea, el que paga este costo es una presión muscular, esta es la ecuación del movimiento respiratorio, y esta presión muscular debe producir un flujo, el cual debe ser una resistencia, y sumarse a todo esto las propiedades discolásticas del pulmón, y en este caso, considerando por lo demás la capacidad residual funcional. Ahora, ese costo no es inocuo como vamos a ver más adelante, pero resulta que cuando el paciente se conecta al ventilador, este flujo, perdón, esta energía que tiene que vencer esta estructura, flujo, resistencia, volumen, tiene que ser en un cierto grado de proporcionalidad, no es simplemente una presión que ejercemos, también hay un tema de mecánica, y me gusta mucho pensarlo en términos de transferencia energética, y abajo vemos de que, si logramos un cambio de volumen, a un determinado cambio de presión, vamos a obtener la compliance, que es lo que se desprende de esta fórmula. En términos de frecuencia respiratoria, ya hemos visto oxigenación, hemos visto mecánica, pero es importante ver el tema de la frecuencia respiratoria, hay pacientes jóvenes que logran ocultar un poco esta frecuencia respiratoria, ya que tiene una buena capacidad muscular, mueven altos volúmenes, pero un factor que no va a medir, como dijo el doctor Vargas en su presentación, es la presión alveolar de CO2, o sea, la presión arterial de CO2 tiene correlación de 1, así que se puede extrapolar, y lo que hay que considerar, que a una producción de CO2 constante, al aumentar mi ventilación alveolar, mi volumen minuto, esta presión arterial de CO2 será afectada, o sea, ¿qué me está poniendo en evidencia? Por más bien que yo pueda valorar al paciente, la presión arterial de oxígeno, sí tiene un valor, y significa que mi paciente está hiperventilando a expensas de tener posiblemente una buena correlación clínica, porque está tratando de corregir un ácido sin concomitante, pero la producción de CO2 que tiene mayor, producto de fiebre probablemente, su cuadro séptico inicial, y esta demanda ventilatoria genera daño. Ahora, si lo pensamos en términos de mechanical power, que es justamente el concepto de trabajo, transferencia de energía, si se fijan, la frecuencia respiratoria, tiene un poder importante, a lo que se tiene que enfrentar, el componente discolástico, el componente resistivo, con esta pipa asociada. Bien, vamos al escáner. Es sumamente importante tener en consideración las imágenes. Esto es en gran parte porque permite establecer mi estrategia ventilatoria, terapéutica, y sobre todo para los quinesiólogos. Puede que suene algo muy básico, y quiero reforzar el concepto, que en nuestra unidad es ley, todo quinesiólogo debe ver el escáner. Quinesiólogo que no ve el escáner no toca a paciente, no ve un ventilador, porque esto le va a definir dónde tiene que montar su terapia quinésica, cuál es la mejor terapia ventilatoria. Así que quiero reforzar ese concepto, aunque suene muy básico. ¿Y qué nos permite ver el escáner? El escáner nos permite guiar y apoyar nuestro diagnóstico, cuantificar el daño de lesión, y aproximarse al estadio de esta, establecer un plan en términos de estrategia ventilatoria, con el ser el estatus basal de este pulmón, ya enfrentando un pulmón fibrótico de base, un tuberculoso, desquizar complicaciones asociadas, y como había mencionado, patologías asociadas. Ahora, una vez que llega a la UCI, que tratamos de sacar a los pacientes en un mundo ideal, lo más rápido de la urgencia, el paciente es mío. Entonces, se generan una serie de dudas, en realidad existen millones, pero una serie de dudas que ahora quiero abordar. Y siguiendo lo respiratorio, ¿qué hago? Lo prono, lo recluto, le indico bloqueo neuromuscular, que son como generalmente los puntos que hemos hablado durante la presentación, donde varias exposiciones, pero vamos a hacerle una especie de doble clic, como dice nuestro jefe, de forma muy puntual a ciertas cosas. Posición prono. Bueno, los beneficios de la posición prono en pacientes con distrés están bien establecidos. La posición de cubito prono favorece efectivamente el reglutamiento pulmonar, mejorando los mismos de cubo, y disminuye el chan, y por lo demás, produce una distribución homogénea en términos de presiones intra-torásticas, y disminuye la lesión inducida por el ventilador. Y esta lesión, cuando sabemos que se empieza a presentar el daño pulmonar por el ventilador, tiene una correlación directa con mortalidad. Ahora, es súper discutido el tiempo de cuánto un paciente está en prono. Nosotros en nuestra unidad lo llevamos a 72 horas, ese es como nuestro corte habitual. Y hemos logrado tal experiencia en prono que a modo de broma, decimos que tenemos menos complicaciones con los pacientes en prono que en supino. O sea, tenemos menos apentos adversos con pacientes en prono en supino. Ahora, quiero recalcar también el concepto de que esto no es solo para optimizar oxigenación. Es un componente, es una maniobra que también nos permite proteger el pulmón. ¿Ya? Y que la respuesta, más allá de 48 horas, que es lo clásico, 72 horas, es un proceso dinámico y responde a las necesidades del paciente. Y si me equivoco, y el paciente lo supino y no funciona, probablemente necesite tiempo mayor en prono. Ahora, también con los criterios clásicos de PAFI, menor a 150, una mecánica pulmonar amenazada, son guías. ¿Ya? Son guías que orientan conducta, pero no son verdad absoluta. Y esto, un poco, ¿qué nos beneficia el prono? Muy puntual. Sabemos que los apices pulmonares tienen presión pleural más negativa, ¿ya? Y la presión pleural no es homogénea. Como veo en la figura a mano, mi mano izquierda, sería en este caso. Y al tener presiones más negativas, producen mayor distensión pulmonar. O sea, son zonas más aireadas, pero no más ventiladas. Sería la zona 1 de West. Sin embargo, las zonas basales, al estar menos distendidas, menos aireadas, son más profundidas. Esta misma lógica se mantiene al posicionar a un paciente en posición horizontal, logrando que al estar en pleno de las regiones dependientes o basales, logren aumentar, se abran, logren airearse, por así decirlo, y produce una monoginización de las presiones y también una monoginización de las relaciones ventilación-perfusión. Como vemos en las imágenes a mi mano izquierda, en este caso. Bueno, vamos al origen de esto. ¿De dónde sale esta idea? Y en realidad una idea que no es de ahora, en realidad viene de bastante tiempo y el concepto viene de una editorial que hace Lachman en el año 92 y explica un poco la racionalidad de lograr mantener la apertura pulmonar en nuestra ventilación. Ahora, el objetivo real de esto es lograr altos niveles de aireación pulmonar en pacientes que están cursando un síndrome de distrés respiratorio realizando inicialmente maniobras para reclutar unidades alvelares revertida de lectasea y luego aplicar niveles de PIB para no perderlo ganado y mantener todo el velo abierto. Ahora, esto no es inocuo, ya, porque independiente de las presiones transpulmonares que tengamos, fíjense, arriba hay un, donde está señalado con la letra A, hay una unidad alveolar, un complejo de unidades alveolares que son sanitas, yo aplico una presión, un volumen determinado y ellas se extienden, sin embargo, en la figura B, en el centro, hay una figura con un alveolo que está colapsado, que está dañado. y puede que los dos le aplique, busque el mismo driving, ya, y esta elevación de PIB va a producir daño, no solamente, o sea, más que en la ganancia alveolar, de unidades alveolares, es en los alveolos que rodean a esta figura central y resulta que el daño lo potencia en cuatro, esto es lo que se llama los famosos elevadores de estrés que habla Marini. Y el problema de por qué debemos tener tan en consideración las imágenes es quién se va a beneficiar de una maniobra de reclutamiento y quiénes no. Entonces, aquí hay otro concepto, no hay que reclutar a todo el mundo, porque efectivamente reclutando puede que ganemos oxigenación, puede que de forma transitoria se lee la PAFI que tanto hablamos, pero hay que tener la capacidad de discernir quién se va a beneficiar de esto y quién no. Por ejemplo, si yo voy a aplicar como acá aparece el destacado en verdes, un aumento, una maniobra de reclutamiento en un patrón focal, de compromiso focal, lo que voy a ganar como aparece apunteado en verde es hiperinflar, pero no voy a ganar no es unidad del del área. Diferente es cuando tengo un patrón con morfología multifocal donde al aplicar una maniobra de reclutamiento sí voy a ganar unidades alveolares y probablemente la cantidad que voy a ir a inflar va a ser menor. Entonces, aquí ya hay un beneficio y los beneficios pueden ser tanto en mecánica como en oxigenación. Ahora, la otra pregunta es que ya también la habló el resto de los expositores es ¿le indico bloqueo neuromuscular? Bueno, es bastante controversial los trabajos de la Curisi en el 2010 plantean de que sí el bloqueo anda bastante bien después sale el Rose en el 2019 diciendo que el bloqueo no anda nada bien pero en nuestra unidad hemos mantenido una postura bastante racional y abierta en su uso y sobre todo porque consideramos que lo más importante es proteger el pulmón incluso hemos sido tan laxos por así decirlo con esta visión de proteger pulmón incluso pacientes que cuando el residente es tan complicado en la noche o los quinesiólogos tan complicados no saben se sienten incómodos no logran una sedación óptima que ese tema también lo vamos a hablar el paciente presenta asincronía es garantice una sedación adecuada y bloqueelo porque ante todo evitar el daño por asincronía es paciente ventilador pero garantícelo una sedación adecuada por favor ahora este es un trabajo del año 88 un trabajo de Mascheroni que es bastante interesante agarran un grupito de ovejas y le inyectan ácido salicilato de sodio en la cisterna magna directo y el otro grupito de ovejas hacen lo mismo con la diferencia de que al segundo grupo de ovejas las intúan las sedan y las bloquean ahora estas ovejas desarrollaron un síndrome de dificultad respiratorio clínico tipificado por una disminución de la oxigenación arterial como también alteración en su mecánica pulmonar junto a radiografías de tórax absolutamente anormales con lesiones pulmonares graves estas fueron las ovejas que no se bloquearon no se intubaron a diferencia de las otras ovejas que fueron intubadas fueron bloqueadas fueron soportadas con ventilación mecánica entonces que podemos concluir un poco si extrapolamos estos datos a los pacientes una hiperventilación prolongada precipita una lesión pulmonar aguda y más reciente porque estamos hablando de pacientes o sea extrapolando a los pacientes sedados conectados a un ventilador mecánico ya Brochard propone el término del pesili que es el pesili es la lesión pulmonar autoinfligida entonces la ventilación mecánica no es simplemente apoyo sino que también tiene una forma profiláctica como lo fueron en este caso la oveja y si somos consecuentes como para entender un poco la fisiología de este pesili este de lesión pulmonar autoinfligida tenemos que pensar que hay un daño inicial pulmonar bien esto lo lleva a una fuga capilar esto va a llevar edema esto va a llevar una alteración de la mecánica una alteración mecánica y por lo demás una alteración en el intercambio gaseoso esto se va a ver exacerbado por un drive ventilatorio elevado y todo esto va a empezar a producir el daño autoinfligido disminución de la presión de la mayor cantidad de BT mayor efecto pendelux o sea que las presiones se distribuyen de forma heterogénea a nivel arterial y un incremento en los swing de mecánica ya en este caso hablan del swing de presión esofágica y todo esto perpetua al ciclo ahora en la unidad el manejo de la sedación profunda ha sido complejo yo creo que si habláramos del mayor problema que tenemos en la UCI respiratoria es el tema de la sedación ya tratamos de evitar la sedación profunda en pacientes con distrés dado que se asocia un mayor tiempo de ventilación mecánica o una mayor estancia hospitalaria y también una mayor estancia hospitalaria de UCI y una mayor tasa de mortalidad en pacientes críticos sabemos que la sedoanálgica de secrección puede inducir atrofia al diafragma y músculo respiratorio ahora la sedación profunda si debe ser garantizada en pacientes con distrés que vamos a ocupar bloqueo neuromuscular no hay ninguna gracia tener un paciente con parálisis consciente son bastante los trabajos de hecho hay bastantes reportes desde el año 90 que han demostrado que la sedación excesiva es muy común en UCI y contribuye a resultados adversos ahora como la manejamos en realidad tratamos de evitar que nadie se moleste pero tratamos de evitar los escalones clásicos de sedoanálgesia nosotros partimos generalmente con fentanil y midazolán ya que la mayoría tendrá un bloqueo neuromuscular y por lo menos son tres días de manejo ventilatorio ahora cuando ya vamos pensando en una salida ocupamos prese y vamos disminuyendo lo antes posible los opioides el fentanil ahora según el despertar que logremos vamos a manejarlo vamos a potenciar quitiapina o lanzapina risperidona entre otros y vamos a ocupar fármacos de salida o sea si tenemos un paciente que estuvo mucho tiempo con prese vamos a adicionar clonidina en su manejo lo mismo un paciente que estuvo mucho tiempo con fentanil vamos a ocupar metadona en su retirada y evitamos el uso de benzepina como se habló anteriormente pero aumenta la incidencia de delirio y en caso de requerir mayor sedación evitamos aumentar dosis de un determinado fármaco y tratamos de hacer sinergia entre ellos somos muy amigos del presex el presex incluso tiene un efecto inmunomodulador y se ha asociado que el uso de presex nocturno disminuye de forma notable la incidencia de delirio y otro concepto que es sumamente importante si tenemos un equipo que es capaz de manejar un ventilador acoplemos el paciente el ventilador al paciente ya no le demos un palo en la cabeza al paciente para que se para que él se acople al ventilador porque hacer esto nos retrasa el tiempo pero también mantenerlo en ventilación mecánica dando la danza al vientre no es buena idea como dijimos anteriormente esto perpetúa el daño recomiendo fuertemente estos dos artículos porque plantean que se ven con el problema de abstercerse fármacos incluidos sedantes analgésicos y bloqueadores neuromusculares y han creado bastante presión en la cadena de suministro entonces ante esto lo que se propuso en trabajo en conjunto con médicos y quimio farmacéuticos fue desarrollar estrategias que nos permitan ahorrar algunos tipos de sedo de analgesia porque sabemos como bien es caso en ocasiones creo que en algún momento tuvimos un problema con Senabas con Propofol entonces no es una situación descabellada de que ahora en una segunda ola nos veamos con necesidad de abastecernos de fármacos que probablemente puede que no tengamos ojalá no sea así y el concepto un poco haciéndome responsable del tema de que tratamos de evitar los escalones de sedo de analgesia es que la sedación es un traje a la medida va en relación a las necesidades del paciente no pretendamos que esta dulce abuelita se va a sedar igual que esos simpáticos jóvenes que están arriba o estos dos caballeros que tienen algún problema con los vicios o un joven reportista entonces tratemos de ocupar la sedación en la medida en que sea necesaria al contexto de nuestro paciente ahora consideraciones de lo hemodinámico más que nada rescatar algunos puntos lamentablemente no contamos con equipos de monitoreo en nuestra unidad respiratoria existen en la aposta central pero necesitamos mayor capacitación de personal o sea y sobre todo interpretarlo no sirve tener una herramienta que no soy capaz de interpretar sin embargo hemos hecho harto énfasis en la parte clínica considerar el tema del hiene capilar collano la saturación de oxígeno extracción de oxígeno considerar la diferencia del delta CO2 y más allá que las metas hidráulicas de pan de cierto rango siempre nuestras metas han sido haberle una revención microhomodinámica o sea el estatus celular hemos insistido adecuadamente en la interpretación de inmunización del lactato que también requiere una incorporación y un rosocinio y en términos de ecografía estamos trabajando para ustedes esperemos que prontamente podamos hacer capacitación y guiarnos por ecografía ahora otro concepto en términos de hemodinamia en esta línea que he estado tratando de establecer de cómo se nos van presentando algunos problemas y se trae este trabajo que es el sepsispam y uno puede desprender algunas consideraciones y aunque si bien su endpoint fue evaluar mortalidad los 28 días donde se demostró que no hay ningún beneficio en buscar metas más altas y se pueden extraer otros datos que son beneficiosos como dije no hay diferencia en la mortalidad si lo manejamos en compresiones más altas o sobre 65 según este estudio en el punto séptico tampoco hubieron ganancias en términos de resultados secundarios estadía en UCI días de ventilación mecánica SOFA si bien el grupo de manejo de cifras tensionales más elevada tuvo una mayor incidencia de fibrilación auricular tampoco el trabajo puede demostrar de que hay una correlación fuerte y los pacientes que esto es lo rescatable que los pacientes hipertenso al ser manejados con metas de depresión más elevada el 39 no duplicó su valor de creatinina basal frente a un 52% que sí lo hizo o sea ya tenemos una ganancia incluso la incidencia de insuficiencia renal que requirió terapia de reemplazo renal también fue significativamente menor estamos hablando de un 32% versus un 42% y esto un poco a que se atribuye se atribuye que nosotros andamos por la vida de cierta forma con rangos de presión rangos de presión que se adecúan para satisfacer nuestras necesidades entendiendo son como presión de presión presión de perfusión sistémica bien no es la misma presión arterial que tenemos cuando estamos durmiendo no es la misma presión arterial cuando tenemos fiebre no es la misma presión arterial cuando nos asustamos y en fin podríamos seguir con una serie de ejemplos el problema es que los pacientes hipertensos tienen su curva está desplazada a la derecha que significa que para mantener su misma presión de perfusión sistémica necesitan mayores rangos de cifras tensionales ¿ok? y esto mayores rangos van a garantizar que mi paciente tenga una adecuada perfusión renal que tenga una adecuada perfusión coronaria una adecuada perfusión en fin en distintos sistemas otro concepto uso de soluciones e infusiones este ha sido un tema sumamente complejo en varios lugares donde me he encontrado trabajando porque existe una tendencia de todo diluirlo en fisiológico el fisiológico ser como el caballito de batalla para todo nuestra unidad nosotros lo que ocupamos es diluir en base a la solución glucosada al 5% evitamos como decía el máximo que podemos el uso de ocupar soluciones salinas y tenemos un manejo bastante restrictivo de presión de volúmenes ¿y qué es lo que sucede? al administrar una solución glucosada la glucosa se metaboliza y el agua se puede mover libremente por los compartimientos intrayectas celulares a diferencia de algunas soluciones con sodio ahora bien la carga de agua en exceso dada por solución glucosada se va a excretar rápidamente el tiempo aproximadamente son dobra a diferencia de una carga de soluciones con sodio que se excreta más lentamente estamos hablando de 6 horas y esto incluso en pacientes que son sujetos normales y por lo más causa de ilusión de hematocrito y de albúmina o sea un mecanismo que tiende a perpetuarse y que efectivamente nos ponemos a pensar la mayor cantidad de volumen aportado a nuestros pacientes no es durante la reanimación una reanimación 1-2 litros pero pensemos en toda la cantidad de diluciones que le estamos poniendo al paciente en sustancia hospitalaria que no es menor o sea si analizamos esto realmente la carga de volumen no viene en el momento en que le pusieron cierta cantidad de fisiológico viene en realidad en el tiempo y como hemos como enfermería fue capaz de concentrar sus diluciones efectivamente los cristaloides balanceados versus las soluciones salinas en adultos en pacientes críticos ha demostrado que las soluciones cristaloides balanceadas para la administración del higo intravenoso resulta en una tasa más baja de mortalidad por cualquier causa y necesidad de nuevas terapias de reemplazo renal o difusión renal ¿por qué las soluciones mal llamadas fisiológicas producen estos problemas? bueno los modelos preclinios han informado que el principal problema en realidad es el cloro ¿ya? produce hipercremia produce acidosis produce inflamación es un mediador de inflamación y el cloro directamente produce vasocontricción renal produce lesión renal aguda y todo esto puede llegar a aumentar las tasas de mortalidad hay estudios voluntarios sanos que sugieren que la solución salina fisiológica puede disminuir la perfusión renal a través de la vasocontricción mediada por cloro como había mencionado y hay estudios observacionales que han mostrado que tasas más altas de daño renal y terapia de reemplazo renal se ven justamente con fisiológico y en vez de soluciones cristaloides balanceadas ahora en los pacientes con un síndrome respiratorio el balance de líquidos positivos se ha asociado como dije con una ventilación mecánica más prolongada mayor estancia por el área y en UCI y mayor mortalidad y uno de los desafíos que es bastante complejo en la atención de estos pacientes es caminar por una especie de cuerda floja entre reducir la acumulación de líquido que finalmente se va a ir a este espacio alveolar o en lugares en que no tienes que estar y proporcionar o garantizar un volumen intravascular asegurado para apoyar un gasto cardíaco para apoyar una perfusión titular entonces si nos vamos un poco a la dinámica de esto hay que considerar que el sello fisiopatológico fundamental del distrés es un aumento de la permeabilidad de la barrera alveolocapilar y esto va a conducir a un edema pulmonar no carriogénico y este aumento que se produce en ventilación mecánica por la presión intratorácica que está dando el ventilador va a conducir a una disminución del volumen sanguíneo arterial y esto va a desencadenar que los barros receptores aumenten su tono vasomotor y en prende aumenten la resursión de sodio a fin de aumentar el volumen sanguíneo entonces todas las cosas tienen su prueba y tienen su contra si yo a un paciente en estas condiciones le aumento le doy una carga hídrica voy a aumentar el gasto cardíaco pero también voy a producir congestión venosa lo cual puede producir nefrenas arca y puede producir edema intestinal que después vamos a ver que es sumamente importante aumenta la presión sanguínea efectivamente pero también incrementa la la lesión endodelial ya porque produce una distensión endodelial y esto también lleva a disminución de la a favorecer mayor congestión y favorece como había mencionado la disminución de la perfusión renal ya que hay un aumento de la presión intrarrenal lo cual es consecuente con lo que estábamos planteando anteriormente que si tengo un grado de nefronas arca voy a necesitar mayor presión de perfusión para perfundir este riñón valga la redundancia nuevamente responsando el concepto en pacientes críticamente enfermos la sobrecarga de líquido está relacionada con aumento de la mortalidad y también conduce a varias complicaciones insuficiencia cardíaca retraso de la cicatrización de heridas que es un concepto sumamente importante en cirugía no es lo mismo sudurar un tejido edematizado que posteriormente se va a des edematizar a deshacer de sus aguas y tenemos una incidencia de adhesión de heridas que no es menor también hay deterioro de la función intestinal o sea no es lo mismo tener un intestino edematoso el cual va a producir una alteración en su tránsito y en absorción ahora los pacientes con un síndrome de estrés respiratorio como ya se mencionó van a tener se van a caracterizar por niveles bajos de proteína acérica y polvuminemia que pueden contribuir incluso a perpetuar este edema pulmonar entonces de alguna forma hay que depletarlo la pregunta es ¿los depletamos con furosemida sola o a esta furosemida le agregamos albúmina? bueno y se vio que efectivamente agregando furosemida más albúmina vamos a obtener mejores tasas de oxidación logrando un mayor balance negativo y una mayor estabilidad hemodinámica que con ocupar furosemida sola y bueno esta imagen no es infrecuente en algunas unidades de paciente crítico que es el paciente michelin o sea este paciente que está lleno de edemas y que es curioso porque erróneamente se atribuye que el paciente está lleno de agua y realmente el problema que tiene el paciente es que tiene una masa de sodio aumentada y como nos logramos deshacer de esta masa de sodio y viene la pregunta de ocupar furosemida o no el problema que es que la furosemida efectivamente nos ayuda de deshacer no de estas aguas pero proporcionalmente bota más agua que sodio o sea siempre nos vamos a quedar con un remanente positivo por eso en ocasiones uno ocupa agua destilada porque tengo que pagar esa deuda en donde estoy excretando más agua de sodio y me estoy quedando con una masa de sodio positiva entonces la furosemida hay un paper muy interesante no me voy a tener mayormente en él es un paper cortito donde habla de los 10 mitos acerca de la furosemida y nos hace desmentir un poco de ideas que tenemos en relación a ella por ejemplo la furosemida causa falla renal no, no la causa está contraindicada en falla renal no y así una serie de preguntas que en pos del tiempo no me voy a tener en ellas pero si sería importante tenerlas en consideración y realmente uno se lleva a una grata sorpresa del uso de furosemida de forma adecuada y los mitos que entornan frente a ella ahora ¿qué pasa? también cuando uno ocupa furosemida deja un poco de lado algunos electrolitos que si son importantes cuando llegué a la posta central muchos me preguntaban sobre todo en enfermería de que por qué le ponía potasio a un paciente que tenía una calemia normal recordemos que la calemia normal va de 3,5 4,5 y bueno la respuesta es que se ha demostrado que concentraciones plasmáticas bajas de potasio y magnesio son factor de riesgo para producir fibrilación ventricular ahora puntualmente el magnesio no protege frente a fibrilaciones ventriculares pero sí sobre otro tipo de arritmia ahora lo que más me llamó la atención es que el coeficiente de riesgo más bajo en rangos de potasio son de 4,5 a 5 entonces sí es importante sí es importante cuando mantenemos una cifra tensional sostenida elevada que va a aumentar la perfusión renal y esta presión arterial va a producir una diuresis y la diuresis es proporcional a la caliuresis entonces es necesario mantener una reposición de esta lo mismo pasa con el tema del magnesio cada especialidad lo ve desde su nicho el broncopulmonar lo de una forma el cardiólogo de otra el neurólogo de otra pero realmente para nosotros en las unidades de cuidado intensivo tenemos la consideración del paciente crítico es un paciente con hipomagnesemia y la hipomagnesemia y perdón y el magnesio actúa a distintos niveles estas son las distintas evidencias que hay donde algunas hablan a favor otras dan unas razones que no tuvieron algún impacto pero el magnesio sí es importante sí es importante en términos de protección cardiovascular de relajar musculatura lisa bronquial de disminuir la recaptación de receptores GABA y tiene un componente nutricional también que es como un cofactor de muchos procesos bien pasando a otro tema cuando llamamos de salida del paciente y logramos mantener toda esta línea de manejo empezamos a ocupar algo en la unidad que se llama el awakening que es despierta y respira es súper controversial cuando vamos a ocupar esta maniobra en pacientes con distrés respiratorio claramente ha sido como bien discutido hay grupos que están a favor grupos que están en contra pero nosotros en nuestra unidad lo ocupamos de salida y realmente creemos que nos da bastantes beneficios en el sentido de que hemos dado cuenta y es lo que dice la literatura que nos reduce el tiempo de ventilación la estancia hospitalaria y la mortalidad y como decía también sirve como para ejercitar el paciente y dejar de que se impregne esta sedación ahora si vamos a la letra chica qué es lo que pasa en términos de mecánica pulmonar y la razón es que un paciente sedado como está este paciente en ventilación mecánica más encima con bloqueo neuromuscular va a haber pérdida de tono muscular diframático y va a cambiar el movimiento diframático a zonas ventrales en vez de a las fisiológicas que son las zonas dorsales por lo demás va a haber una transmisión de la presión abdominal y va a generar colapso al violar y disminuye incluso la capacidad subida al funcional en 1 o 2 litros entonces esta pérdida de volumen también nos conduce a clextasia a diferencia si se fijan en la figura de la ventilación espontánea donde el diafragma cambia su patrón de desplazamiento a regiones dorsales incrementa la ventilación en dicha zona que es donde habitualmente se concentran las consolidaciones y nos permite homogenizar las relaciones BQ bien en esta misma línea respiratorio pensando que el paciente ya va de salida recomiendo fuertemente este paper que se llama el ABC del fallo del winning y lo hace de forma muy estructurada y generalmente cuando nos enfrentamos al paciente en winning nos vamos como de cabeza si el paciente es capaz de tolerar una prueba de ventilación espontánea si tiene fuerza el P01 el FRBT en fin pero también hay que considerar otros factores o sea si yo tengo un paciente delirioso difícilmente lo va a sacar de la ventilación mecánica si no tengo un paciente muy dormido también va a ser un problema si tiene dolor poca y también en la parte cardíaca si tiene entendamos que la prueba de ventilación la prueba de ventilación espontánea un proceso de winning realmente es un test de esfuerzo ya a un paciente con insuficiencia cardíaca cardiopata y no es tan descabellado si esto se evidencia ocupar sobre todo si tengo signos que pongan evidencia que tengo un grado de insuficiencia cardíaca a la situación en que se enfrenta ocupar ionótropos y se ha demostrado que justamente el uso de ionótropos al momento del winning tienen tasa más exitosa lo mismo en mecánica diafragmática deberíamos hacer una eco diafragmática nuestra quinesióloga y el equipo quinésico se está preparando y tiene la capacidad de ver diafragma mediante ecografía por lo demás movilizar al paciente mientras esté en su estadía ver la parte metabólica que esté estable metabólicamente y por lo demás no olvidarnos del fósforo que por más que parezca una locura está sumamente estudiado que la hipofofemia se asocia con un fracaso muy está muy correlacionada al fracaso de winning y esta misma hipofofemia también es un mediador o sea también es un predictor de mortalidad en pacientes con choccépticos bueno aquí voy a contar la historia de la sopita y voy a explicar lo que es la sopita en el primer pase de visita cuando empezamos a formar la unidad respiratorio veo un paciente con un síndrome carencial y dejo las indicaciones y digo bueno déjame una sopita y todo el mundo decía ¿qué es la sopita? la sopita y claro para nosotros era acá alemán un concepto como tan incorporado que claro teníamos que bajar un poco los cambios y explicar lo que era la sopita bueno esta fue la primera sopita que se indicó y ahora tenemos una sopita más elegante en qué consiste y en definitiva es una serie de vitaminas alimentos traza oligoelementos que han tenido una se ha evidenciado que tienen un beneficio en el paciente este es un esquema del paper que había puesto anteriormente un resumen visual en donde podemos ver de qué forma deberíamos considerar el impacto potencial en las condiciones premórdidas del paciente así como las terapias aplicadas en UCI la enfermedad que está cursando y los niveles de micronutrientes subyacentes que muchas veces ni siquiera los podemos medir ahora el papel metabólico celular en el rol que juegan estos micronutrientes y la posibilidad de que esta contribución a esta deficiencia tenga un desenlace favorable evitando la encefalopatía la dilema muscular la neuropatía la estomatitis dermatitis psiquiatrización tardía de herida y bajo gasto cardíaco incluso infecciones recurrentes entonces permite como decía prevenir síndrome de realimentación que es súper interesante el paciente va mejor y justo le empezamos a dar comida y cuando le empezamos a dar comida ¿qué sucede? hipofofemia síndrome de realimentación y nos empezamos a pisar la cola con todo lo que hemos ganado entonces en caso que este desarrolle reponer fósforo y empezar a administrar con factores que a mí en pacientes con alto riesgo de encefalopatía de Guarnique nosotros tenemos una tenemos muchos pacientes en situación de calle es alcohólico y que obviamente estos factores van a considerar también tener en cuenta de que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible que no lo podemos ver pero tenemos que tener un alto índice de sospecha tenemos que garantizar ingestas dietéticas de micronutrientes y por lo demás tener en consideración el uso de vitamina C vitamina D vitamina 12 zinc, carnitina en pacientes de alto riesgo ahora sé que estoy saltando como de tema en tema pero el momento de winning el estreñimiento es un problema súper común en cuidado intensivo y muchas veces se pasa por alto entonces mucho estudio porque de repente uno lo ve como una locura que el doctor está obsesionado con que los pacientes defequen y en realidad tiene todo un sustento la defecación se ha demostrado que produce mayor tasa de infección por traslocación disminuye los tiempos de winning ya prolonga la ventilación mecánica me altera mi forma de alimentación enteral y sobre todo el término de winning es algo súper lógico si yo tengo mi diafragma en esta posición que hace este movimiento mi capacidad de fragmática se va a ver limitada entonces mi mecánica pulmonar mi mecánica respiratoria también se va a afectar lo otro en consideración es que cuando hacemos las pruebas de ventilación espontánea el paciente debe descansar si recién dije que una prueba de ventilación espontánea era un test de esfuerzo el paciente necesita descansar de este test de esfuerzo entonces se ha demostrado que después de una hora o sea aplicar un test de esfuerzo aplicar una prueba de ventilación espontánea y dejarlo descansar una hora tenemos mayores posibilidades de un winning exitoso bueno un par de cosas este equipo de UPC respiratoria parte del equipo de UPC respiratoria como se dan cuenta a excepción de a excepción mía son todos bastante jóvenes que recién se están enfrentando al mundo del intensivo esta es la entrada de la posta central y bueno acá un reconocimiento de una paciente y su familia los médicos y lamentablemente quiero mencionar algo generalmente los que se llevan la flor acá son los médicos y se nos olvida que hay tremendo equipo detrás quinesiólogo enfermera personal de aseo terminal o sea de repente necesitamos que hagan aseo rápido para recibir un paciente y esas cosas no se consideran los mismos test dos estafetas o sea realmente es toda una mecánica y es toda una mecánica pero siempre el reconocimiento se lo lleva a los médicos este paciente fue un paciente de regalón que tuvimos aproximadamente como tres meses en la posta con Celso Karate y fue súper bonita la historia de él porque es un paciente que realmente pensamos letearlo en más de diez ocasiones porque el problema era sumamente ominoso pero no sé si lo hicimos muy bien porque el paciente tenía muchas ganas de vivir pero salió adelante les quería compartir este video es cuando no se escucha el audio no sé si que cuando Don Celso sale sale de la unidad de la UCI intermedio y posteriormente Don Celso después posteriormente Don Celso es dado de alta y acá lo vemos bailando en su casa en año nuevo bueno claramente Don Celso tiene su estilo y la última diapo que quiero traer es una historia muy linda esta es una paciente que es muda fue ingresada en la posta central con un distrés respiratorio por COVID severo estuvo pronada le hicimos tres ciclos de prono aproximadamente y en este intertanto la señora estando hospitalizada le ingresan a la mamá como 82 años la llana intermedio y después por dirección por apellido nos dimos cuenta de que eran familia y este es el momento en que ya las dos están en intermedio y la hija se acerca a la mamá así que bueno en realidad gracias a todos por escuchar esta presentación insisto no era plantear una números ni 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 transmitir un mensaje una revisión fisiológica extensa sino que un poco validar las las conductas que nosotros manejamos en la unidad y que realmente no ha ido bastante bien estamos con una mortalidad si la desplazamos por unidad no quise poner los datos de la posta pero por unidad alrededor de un 15 20% así que eso bueno realmente muchas gracias y por favor como dije en algún momento de la presentación necesitamos gente que se sume al trabajo actualmente vamos estamos de 12 camas estamos a 21 camas nos faltan residentes así que si alguien se ve interesado bienvenido sea vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video